A mi papá el chocolate le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces salió para malgastarlo una semana de juerga y perdió el conocimiento como no volvió a su casa todos le daban por muerto y no estaba muerto no 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 estaba tomando cañas Y no estaba muerto, no, no, estaba tomando cañas Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no Chévere, chévere, chévere Pero al cabo de unos días de haber desaparecido Encontraron unos muertos, un muerto muy parecido Le montaron un velorio y le rezaron la novena Le perdonaron sus deudas y lo enterraron con pena Y no estaba muerto, no, 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 no Y no estaba muerto, no, no, no Y no estaba muerto, no, no No estaba tomando cañas, le, 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 le Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Estaba tomando cañas, le, 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 le Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Chévere, chévere, chévere Pero un día se apareció, lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo Se equivocaron de muerto, el lío que se formó, eso sí que es puro cuento Su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muertos No estaba muerto, estaba de parranda, no estaba muerto, estaba de parranda A mi papá el chocolate le pagaron su salario No estaba muerto, estaba de parranda, no estaba muerto, estaba de parranda Su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muertos Y no estaba muerto, no, 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 no Y no estaba muerto, no, 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 no estaba tomando cañas, le, 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 le Y no estaba muerto, no, 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 no estaba tomando cañas, le, 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 le Y no estaba muerto, no, 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 no estaba muerto, no, no No estaba muerto, estaba de parranda Que su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muertos Y no estaba muerto, no, 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 y no estaba muerto, no, no, no Chévere, chévere, chévere Chévere, chévere, chévere